No, 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 por supuesto que sí. Claro que tengo que hacer algo. La fecha no puede pasar por alto. Es una fecha que es un acontecimiento. Viejo, y pensar que hace cuatro años que Rupert salió del cómodo, ¿eh? Así mismo, ¿eh? Yo me acuerdo, farándula, cuando te llevo la media a la primera consulta. Sí, a la consulta, cuando ya... ¿Te acuerdas que el médico nos llamó a parte? Sí, sí, sí. Y nos dijo que a él lo que le quedaba, eran seis meses nomás, ya. Sí, sí, no, eso me dolió, eso me dolió. No, fíjate que yo se lo dije al médico, yo me puse, yo reaccioné, le dije, y me dijo, ¿pero cómo se va a ir del aire? Si no se fue del aire en los 90, ¿cómo se va a ir del aire en el 2014? Suerte no, ya por suerte ya se recuperó. Está bien, está bien, lo único que le ha quedado es problemita ese, el caminado. Un paso para adelante, dos para atrás, otro para adelante, así. Ahí hay días que amanece que le da tres pasos para atrás. Eso me tiene preocupado. Bueno, a mí solo no, a todos los vecinos también, porque la gente lo quiere ver, no lo quiere ver con ese problema. Bueno, vaya acá, entonces, ¿qué piensas hacerle? ¿Un regalito? ¿Rom? Ni se te ocurra darle. No, ¿cómo que es ron, chico? Cero bebida. No, 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 al respecto, aléjalo de la bebida. No, no, pero mira, si no es bebida puede ser comida. Eso es, una comida. Mira, ahora mismo en el esquino hicieron una paladar que está... No, 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 no te mandes, no te mandes. Cero paladar, ¿qué pasa? No, 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 aquí, una comidita aquí, le hacemos algo aquí. Hombre, no, lo atendemos y que se sienta, lo vamos a atender como si estuviera él en una paladar. Eso es, Rupert, lo vas a agradecer. Claro que sí. ¿Y qué le vas a cocinar, a ver? No sé, chico, ahora mismo, no sé, estoy pensando, puede ser, no sé, unos vistecitos puerco, arroz, frijol, unos boniatos fritos, tú sabes, de postre, de postre, no sé, tortique morón, eso es rico, eso es postre. Hombre, eso es Rupert, se va de caballero. Sí, 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 así mismo es, así mismo es, así. Y nos pasamos por alto ese aniversario, cuarto aniversario de la salida del hospital de Rupert, ¿eh? Regresar del coma, cuatro años, eso, ahí es. ¡Vivir del cuenco! Te digo el corazón que lo imagina que tú, tío, ya, 28 años en coma, yo vuelvo en sí a usted, que me celebra un aniversario, madre, ya me vuelvo en sí, vaya, Rupert, ya, y más con una comida. Claro que sí, claro que sí. Oye, no, 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 te lo merece, Rupert, te lo merece, ¿eh? Una comedita aquí en mi casa. Rupert. Ahora, ahora, si quiero hacer una pregunta, no se vayan a poner bravos en el... acerca del menú, pues que te conozco. Sí, 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 ¿qué pasa? En el menú no hay langosta, ¿no? Te conozco, no, no, porque tú sabes que yo soy alérgico a la langosta. Te conozco, el cubano, el cubano hizo una sorpresa conmigo, y te sorprende, y no quiero... No, 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 alergia, alergia total, aquí todos somos alérgicos a la langosta. Fui acá y puedo pedir un deseo. ¿Pudiera traer a esa comida que me van a dar una jebita? Eh... A ver, no, porque tampoco es para... No, ustedes son los que me invitan. y que se la cameo por la A, en vez de jevita, jabita, ¿puedo traer una jabita? No, 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 menos que menos, no es para llevarse la comida para la casa ni nada de eso. Y se come más, y se come más. Oye, ven tú solo y ya, chico, que es una cosa aquí. Tú eres mi amigo. Oye, hablando de comida, bueno, fueron 28 años en coma, ahora estaba yo en la bodega en la esquina, es verdad que al cubano se lo ocurre, una mujer dice que las gallinas que no están poniendo huevo porque están estresadas. Ah, sí, sí, eso lo digo que no te hice. Entonces, a una mujer se le ocurre decir ¿Por qué no le daban los pollitos a la gente para que los que... ¿Verdad que al cubano se lo ocurre cada cosa? Oye, no, 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 pero eso no es una coherencia de ahora. No, 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 eso existió. ¿Que existió eso? Lo que tú estabas en coma, tú estabas, muchacho, ay, mira, alégrate, que tú estabas durmiendo, tú estabas, eso ocurrió, le daban pollitos a la gente cuando... Porque la gallina, tú sabes, la gallina... ¿Para que los criaran? Para que la gente criara los pollitos, sí. Tú estabas acabado acostarte a dormir. No, 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 espérate, 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 te estabas hablando de una cosa seria, porque tú estabas un pollito, lo criabas, tú empezabas a encariñarte, cogerle cariño y después... Sí, sí, sí. ¿Los mataban después? No, 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 porque después se inventó el intercambio de pollos. Esa es una solución que se... Explica, 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 explica. Mira, Rupert, mira, mira, Ana. Por ejemplo, Pánfilo me daba sus pollitos a mí. Sí. Y yo los míos se los daba a él. Y como los dais, yo no le tenía cariño ni afecto ni nada, ya, yo me los comía sin sentimiento, ¿me entiendes? Claro, yo no conocía los pollos de chiquera. Sí, sí, sí. Y te cambiábamos los pollos, no los bombillos, porque te daban el pollo, había que ponerle un bombillo. Sí, sí, ¿sabes? Era la época en que había que ahorrar electricidad y la gente poniéndole bombillos al pollo ahí, el pollo ahí. A veces los pollos tenían que comer y se comieron los bombillos. Fíjate. Oye, tú sabes que eso tenían que haberlo hecho también, pensándolo bien, el tema de eso, de dar pollito y eso, porque si la gallina no puede alimentar los pollitos, tenían que haberlo hecho también con las vacas. Si la vaca no le puede dar leche al ternero, que den los terneros y uno mismo los cría. Es que ahora yo veo una cosa que se llama picadillo de soya, el acto soy. No, 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 no. A ver, no, tú te quedaste atrás. Óyeme, me dicen que picadillo de soya, él no sabe, él no se enteró, Ruperto. Serio, te estoy hablando, año 90, mira, lo que se inventó alimento, imagínate tú, mira, es pan de pasta de oca. ¿De qué? ¿Oca? Yo no sabía que en Cuba había oca, y no es que apareció la oca, lo que apareció fue la pasta de oca. Eso era, es pan de pasta de oca, aceite de berenjena, coquito de zanahoria, pudín sin leche, dime algo, dulce de col, dime algo, mira, mayonesa de papa. Y había un alimento también en esa época que, yo no sé, a mí no me crea, porque yo no sé si eso fue verdad o fue mentira, porque eso tú sabes que la se riega de boca en boca. Viste de frazada de piso. A mí ni me pregunten, porque yo eso no lo pruebo. Frazada de piso, fíjate cómo es, Ruperto. Eso no existió, eso no existió. Oye, que sí existió, que sí existió. Oye, eso tiene que ser mentira. Oye, que es verdad, fíjate cómo es, que cuando yo trapeo, se me hace la boca agua. Espéjate, 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 espéjate. Yo no estoy por pensar que ustedes me están cogiendo para sus cosas. Yo ahora, los envidios que ustedes vivieron en esa época, para que te entiendan, yo no sé si ustedes me envidieron a mí, pero yo no lo viví en esa época. Ahora te digo algo, si la comida que me van a servir hoy tiene que ver con esto, no me aparezco por aquí. No, hombre, no, que vaga, que te estamos contando esto para que tú sepas, porque esto es cultura, porque además parte del contenido que tienes que actualizarte, ¿eh? No te preocupes, que la comida que nosotros te vamos a hacer aquí es una comida que te la vamos a hacer con mucho cariño y amor, pero además, para que, mira, te chupen los dedos. Con esa comida te vas a chupar los dedos, porque los dedos van a estar mejor que la comida. ¿Cómo? ¿Ahora te dedicas a escuchar? No, 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 pues es que pasé casualidad, pero además de eso, me imagino, me imagino que cuando te sirvas, con la cantidad que te van a servir, te vas a quedar, mira, en blanco y trocadero, así que a reforzar para acabar. Acámpate, papi, cámpate. ¿Qué es eso? Piensa, piensa en la mayonesa, papa. Piensa, piensa, piensa. Las velatas que hoy en día, mío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ey! Es que me saca, oye, que ese hombre tiene una facilidad para calentarme a mí, que, oye, que se me grande. ¡Cámpate, cámpate, cámpate! ¡Ya, ya, ya! ¡Por el Rupert! ¡Por el Rupert! ¡Oye, es tu día, hoy es tu día! ¡A comer hoy! ¡Tu segundo cumpleaños! ¡Rupert! Escucha, mira, con lo que te di, compra un bistec, un bistec y medio, sí, para no estar tampoco con eso al revés, un bistec y medio, que yo con los frijoles y el arroz de la Dakota, ya yo resuelvo. Ahora, lo que no sé, si con 30 pesos de carne, el Rupert, el casarapa, que con Rupert se sienta bien comiendo. Depende. Depende de qué. Si la compras en Kibirgan, le da. Sí. Pero si la compras a 20, y te quito la esquina, no te da. Pero tranquilo, Ponzi, que yo se lo voy a comprarle esa carne. A ver, déjame ratificar para que no diga que estoy perdido siempre. Sí, 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 sí. A ver, 30 pesos de carne porco. 30 pesos de carne porco, sí. 7 pesos de boniato. Exacto. Y 3 pesos de tortita. Perfecto. 40 pesos. En total, ya, ya, perfecto. Ya, eso no pasa. Perfecto. Ponzi, Juan José. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué? Bien, bien, bien. Oígame, no le vayas a ver su cumpleaños. Hello. Jeje, whatever. Bien, me pido. Te noto distinto. Tremendo pote, buen peso. No, no, me siento perfectamente de salud. Y mira, ligerito. Pero qué bien, cuánto me alegro. Y ven acá, pero ¿y eso se debe a algún motivo especial? Por supuesto que sí. Sí. Le voy a decir la verdad. Al fin me decidí. ¿Sí? Sí, sí. Y no me da pena, se lo estoy diciendo a todo el mundo. De verdad. Ahora soy vegetariano. Le he dado un vuelco a mi vida. De verdad, si eres vegetariano, ¿usted se refiere a eso de comer poca carne? Ah, no, no. Bueno, entonces yo también soy vegetariano y no, en mi vida no he dado ningún vuelco. Nunca he sentido, bueno, el vuelco lo he sentido en el estómago. Pero, Panfi, esa fue una definición exacta. Es verdad que ya no como carne roja. Oígame, es muy triste sentirse prisionero de la carne roja. Bueno, más triste es estar prisionero por la carne roja. Eso es muy chistecito. Panfi, pero mira, ahora mismo lo que como es mucho huevo. Y una vez a la semana, un pollito, una pechuguita de pollo o pescado. ¿Pescado? Sí, 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 claro. ¿Pescado, pescado? Pescado y el resto, vegetales. Muchos vegetales. ¿Qué vegetal usted consume, Panfi? ¿Yo? Bueno, en estos días estaba comiendo mucho boniato y eso. Boniato. El boniato es una vianda, no es un vegetal. Usted debe consumir vegetales frescos, con lechuga, tomate, habichuelas. Óyeme, eso es muy bueno. Y otros que no se dan aquí, como brócoli, espárragos, champiñones. Pero si los que se dan aquí cuesta trabajo conseguirlo, dime tú. Los que no se dan aquí. Por cierto, ahora cuando usted y yo estábamos hablando de eso. Qué casualidad, estábamos hablando de comida, porque le queremos preparar una comidita rupeta. ¿Tú sabes que yo le tengo aprecio? Ese es mi hermano, ese es mi amigo. Sí, 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 sí. Entonces, no, ya estamos guardando todo. Le vamos a hacer una buena carnita de puerco, ¿eh? Boniaticos fritos, bastantes chicharrones, de todo. Un momento, un momento, un momento, Panfi. Y usted dice que le va a preparar la cena a un amigo. Usted lo que va a invocar al dios de la acidez. Mire, si usted de verdad lo quiere, debe iniciarlo junto con ustedes en los buenos hábitos alimenticios. ¿Ah, sí? Prepárenle una buena cena vegetariana. Una buena cena vegetariana. Claro que sí. No, 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 pero es que imagínese. No, no, un momentico. Ahora mismo yo le escribo un papel a usted. ¿Cómo preparar? Deme un bolígrafo y un pedacito de papel. Deme un bolígrafo. Usted se va a poner ahora... Sí, sí, le voy a poner un menú completo. No, mira, ya, ahí, ahora en la mesa hay un bolígrafo y un papel. Yo le voy a preparar completito, completito, como va a ser la cena vegetariana. Si viene buscándome a una persona, le dice que prefere, porque vamos a dar una charla vegetariana en la Casa de la Cultura. Eso es verdad. Tú sabes que eso de los vegetales, hace rato yo lo estoy escuchando, y que a la carne roja... Ya va, ya va. Ya, ya, que te estoy esperando. Buenas, ¿estás bienvenido? Pero, de verdad que los vegetales ganan resultados. Mira, ese hombre, lo que tiene en los brazos son dos coles. Bueno, a lo mejor a Ruperto comiendo vegetales se le quita el pa'lante y pa' atrás ese que tiene, ¿eh? Panfi, aquí está todo bien detalladito. Sí, mire, bienvenido. ¿Eli? ¿Qué entonces aquí? Yo no creo que tú me estés siguiendo. Los muchachos de la esquina me dijeron que tú estabas aquí. Ay, ay, ay. Panfi, él es Eli. Eli es él. Ah, Eli es él y él es él, sí, sí, sí. Bienvenido, oye, los vegetales le han dado resultados, ¿verdad, a tu socio? Primera persona que veo que se ponga tan fuerte con vegetales. Ay, no, 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 no. Él no es el vegetariano. Él y yo estamos juntos. ¿Sí? Sí, en el aula, en la misma aula de la alianza francesa. Ah, estudia francés. Sí, 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 estudia francés. Oye, ¿sabes qué? Jessica, la psicóloga, me aceptó la solicitud Facebook. A mí todavía. Ay, entonces está pa' mí, está pa' mí. Quédate fuera, pijín. Nosotros somos, oye, mi caca, pero se va a acabar con esa escuela. Toda la muchacha puesta pa' nosotros, pero él se la quiere llevar toda. Ay, mi madre. Sí, nosotros decimos un trato, decimos un trato. Yo le repaso francés y él me metía en su gimnasio gratis. Yo también quiero ponerle... Bueno, Eli, después el cuaderno te lo doy después, porque aquí no lo tengo de arriba. Pasa después por la casa. Está bien. Está bien. Chicas, a mí. ¿Qué sabías, pico? ¿Qué sabías? Ya me extrañaba a mí que una fuente con lechuga, tomate y berro fueran a dar los molleros y el pechazo ese. No, eso sí es verdad, eso sí es verdad. Yo quisiera ver a una persona que lleve años comiendo solamente vegetales. Quisiera verlo, porque uno dice, ¿cómo vegetales? Sí, pero a veces cómo va a comer... Busca. ¡Eh! ¡Fanfim! ¡Mancuerna! ¡Eh! ¡Mancuerna! ¿Qué tú haces por aquí? Vengo a ver a bienvenido. ¡Uh! Niño, si es un perro, te mueres. Ya está rico. Sí, vengo a dar una charla vegetariana. Ah, sí, sí, sí. Vamos para la Casa de la Cultura a dar una charla vegetariana. Es mentira. Ah, pero a ver, a ver, a ver. Porque, espérate, la persona que tú estabas esperando que es vegetariano... ¿Es él? Ahí está. ¡Mancuerna! Demuéstralos. Demuéstralos. Pero, Pafi, Mancuerna no tiene coles en los brazos. Lo que tiene son dos habichuelas. No, no, no. La cola tiene la espalda. Ahí está. Que las piernas habichuelas son frijolitos chinos. Pues, mira, quiero decirle que este hombre está entero. Sí. Mira, 16 deoglobina. Una, la presión siempre la tiene estable. 120 con 80. Siempre. Mira. Sí, le estoy diciendo, tiene que comer vegetales. Ahí le tengo todo, mira, detalladito. Y también debe incorporarle fruta, melón, guanábana, de todo ahí. ¡Vámonos! ¡Nos vamos! Sí, pero se te hace tarde. Ya saben. Sí, 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 ya sé, ya sé. Gracias, gracias. Bueno, bueno. Oye, me alegro de verte también. ¡Mancuerna! En paz, descájase. Yo te voy a decir una cosa. Eso es importante, pero la comida y eso. Dígame, señores. ¿Aquí es donde venden los pepinos? No, pepinos. No, no, no. Mira otro vegetariano. No, no. El pepino es un puestecito de vianda que está aquí al doblar. ¿Eh? El otro. Pero usted es vegetariano de hace poquito, ¿no? Porque nosotros acabamos de ver a un vegetariano que ya lleva años. No, no, yo no soy vegetariano. Yo lo que estoy buscando es unos pepinos de refresco vaciado. ¡Ah! Refresco vaciado. Sí. Ah, pero eso es gorda. Sí, sí, claro. Mira, ¿qué hay? ¿Entonces usted no come vegetariano? Sí, sí, sí. Yo también como vegetariano. Mira, a ver, te voy a explicar rápido. Yo cojo en mi casa un pan, un flotín de pan y lo pico a la mitad. ¿Verdad? ¿Eh? Y a eso le meto cuatro o cinco muesques a puestos. Un poco empaia para arriba, empaia, empaia. Ustedes tienen, ¿no? Pero yo vegetariano. Mira, eso es así. Y en la parte de arriba, dos telitas de lechuga. Y ahí lo cierro y para adentro. Y después el pepino entero. ¿El pepino entero? ¿Después comerse el pan y se come un pepino entero? Un pepino de refresco, compadre. Ah, el pepino de refresco. No, no, pues mire, no, no, el pepino de refresco lo venden a dos cuadras aquí y se pasó. Dos cuadras. Usted venía por allá, es la sobria de las hediondas, pregunte por ella. ¿Pero usted se tome ese refresco? Porque ya ni fría que los povos. Seguera, por alguna casualidad, ¿tú estabas tratando de adivinar o de ver o de vigilar dónde es que yo escondo mi dinero? ¿Yo? ¿Estás loco, pico? ¿No hago eso? ¿No? ¿Y por qué se estaban moviendo tanto las cortinas? Esa es el viento, el viento. Ah, el viento. ¿Y por dónde está entrando el viento? ¿Por qué ventana? Porque ahora mismo esas cortinas no se están moviendo. Viejo, llama a Meteorología y pregunta por Rubiera, que te explique el... Ah, qué sé yo, eso. Dame el favor, dame el favor y ponte para esto. Mira, mira, con el dolor de mi alma, porque quiero a Ruperto, estoy sacando estas reservitas 30 CUC para hacerle esa comida porque son su cuarto aniversario que se fue ya de coma. ¿Reservitas, Palfoy? Esto es una reservona, farándula. Tú lo que tienes ahí clavadas es yacimiento, tú tienes que tener más, tú tienes que tener más. No, 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 va a tener más, no. Yo, qué cosa te pasa a ti, es lo que me quedaba de la última vez que Indirita me mandó un dinerito. Viejo, usted tiene que valorar a la rupe cuando usted se gasta 30 CUC, lo que no has hecho nunca por tu junta. Sí, 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 yay, yay, pero no es que me voy a gastar 30 CUC, yo te estoy dando eso, pero no es para que se vaya completo. No, tranquilo, tranquilo. Para comprar algunas cositas. Tranquilo, aquí están las instrucciones de bienvenido. Tranquilo, que yo resolveré. Tú vas a ir a l'agro y vas a ir a la shopping también. Ajá, tranquilo. Perfecto, ya, ya. Tengo almendra, zona almendra. Déjame aprovechar y ver este hombre, que este hombre cocina rico. Bueno, eso creo yo, porque yo no lo he probado. A ver si me da alguna idea para cocinarle a Ruperto, a ver cómo le puedo preparar. Algo bien rico, al rumbo. En México le llamamos cuete, que es músculo de la pierna, es seco, poca grasa y se tiene que... Y esa bola de carne, pero ese hombre se volvió loco. Ay, mi madre. No, no, y mira cómo la enseña así, delante de las cámaras, así. Ay, 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 ay. Y así con eso, sí, pero ese hombre se volvió loco. ¿Qué canal es este? ¿De dónde me están entrando a mí los carnales? Lenta y provocada. Ay, 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 ya que uno se enrede, yo me voy embullando, me muestro. Matiza informa acerca de calidad de almohadilla sanitaria. Ay, madre. Viejo, tremenda recurrencia. Mira, los vegetales para Ruperto, mira, el fresquecito. Tomatico, eh, lechuga. Acerca, prueba, prueba, que tal fresa. Voy a probar eso, chicos, los vegetales que lavarlo. Ah, sí, sí. Sí, 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 venga acá. Y entonces, ¿alcanzó el dinero? Oye, alcanzó y quedó algo ahí, tranquilo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, vamos a meterle mano. En cualquier momento, viene Ruperto para acá, que hoy es su día. Se lo merece, Pam, se lo merece. Cuatro años en coma, iba a decir yo. Cuatro años que salió del coma. Pero, pero, mira, mira, me está flequecita por él. No voy a probar eso, chicos. Bueno, ya, ¿qué te pasa? Oye, vamos bien, a punto que está. Me siento, no, no, fíjate, un nube en la ganta. Pero, de verdad, me siento la gente importante. Bueno, pues, poco cojo el guinete ese. Pero ustedes me hacen sentirme importante por el trato que me han dado con esta comidita de hoy. Tú te lo mereces, Ruperto, tú te lo mereces, porque es que es una fecha especial. Cuatro años. Imagínate tú cuatro años que saliste del coma. ¿Cómo no lo vamos a celebrar? Te lo mereces. Pero te sientes bien, Ruperto, ¿verdad? Que te sientes bien. Sí, sí, sí. Yo he tenido un día, fíjate, esperando la comida de hoy. Anoche no comí. Me desvelé para la noche, estábando la comida. Y no desayuné hoy, estoy en ayuna. Oye, y dos por la mañana, con mi nieto, me puse a ver película de eso. Vi una película, no sé si te acuerdas, de... Quimera de oro, de Chaplin. Ah, de Chaplin. De Chaplin, de Chaplin. Que están en la nieve pasando hambre, esa cosa. Ay, que tú me empiezas a... Mira. ¿Qué clase película de eso fue? Oye, pero hambre no vas a pasar hoy aquí. Eh, porque hemos pensado en ti. Así que yo creo que lo mejor es comenzar. Como usted diga, ¿eh? Vamos, vamos. Comenzamos, señor. Eh, eh, eh. Los hermanos son los hermanos. Si Cachita estuviera aquí, Cachita está hablando. Este año se va una lástima. Esta gente no tenía bala para invitarla a ella, pero... Bueno, ya sé que le dije temprano que langosta no, porque el cubano te invita, es una sorpresa, es langosta. Me traba la glock y esas cosas ahí. Debe ser con carne. Y no sé por qué, no quiero pensar que se van a bajar con la restringida. Aquí está, cubito de mango, señor. Venga para acá. Mira. A ver, ahí está. Manguito, eh... Toma. Y la buena col y la buena lechuga, eh. Va poniendo, ¿sabes? Oye, ve. Deja esto para lo importante. Ahí está, colores, colores, a la mesa hay que darle colores, ¿eh? Gracias, manito. Ahí está. Enseguida... ¿Cómo? ¿Qué te parece? ¿Cómo está? Ya, ya, ya. O pesito. Sí, pesito. Sí, 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 sí. Va a buscar, va a buscar, que hay hambre, ya hay hambre. Seguida volvemos. El juguito bajito azul. Están apurados. Un juguito bajito azul, que ya me veo cómo está esto. Y estos sin salto. Están apurados. Bueno, pero les dije, les dije por la mañana que no les voy a protestar y no puedo protestar. No, no, Rupert, y aunque proteste no vas a salir del yerberío ese. Je, 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 je. ¿Qué pasa a ti? Esa gente está haciendo un gesto conmigo que es único, chico. Están todos vistas locos. Ahorita van a traer un pedazo de carne que tú nunca en tu vida estás conmigo. Carne. Sigue durmiendo ese lado. Mira, si tú quieres comer carne hoy, pasa más tarde por mi casa. Je, je, je. Yo sentí la voz y enseguida vine para acá. Porque me lo imaginé, ¿eh? Me lo imaginé que él venía aquí a meter el veneno. Veneno yo, ¿no? Tú eres que está envenenando al pobre Rupert con la santidad de hierba esa. Es más, mira, yo por la mañana echapié el patio y la hierba está fresquita, fresquita, y tú quieres que se llene, ve y buscara para que se la dé. Oye, oye, papelo. Oye, papelo. Que me caliente, que me caliente este hombre, chico, que me desespera. Un día va a tener un accidente. No. Un día va a tener un accidente. Tranquilo. Esa comida para mí, tranquilo. No, no, tranquilo, tranquilo. Oye, hoy es tu día, hoy es tu día, ¿eh? Cuatro años. Saliste, volviste a nosotros. Ahora sí, espérate, espérate. ¿No estás pobre? Que me estoy metiendo todavía en dientes a eso, que ahora vienen cositas. Ahí... ¡Vento para acá! ¡Vento para acá! ¡Vento para acá! Para usted, señor, remolacha y zanahoria. ¡De güiro! Y la buena cerca, ¿eh? Dándole colorido a esta mesa. Sí, 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 sí. Pero bueno, vayan, 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 vayan a buscar, vayan a buscar. Todavía faltan cosas. ¿Eh? ¿Qué cosas? Bueno, no, 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 porque entonces no, no está malo esto, pero... Sí. No, 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 espérate, espérate, espérate. Faltan cosas. Hay sorpresas. Hay sorpresas. Hay sorpresas. Sí, sí, sí. ¿Todo bien, señor? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Cualquier cosa usted nos llama, señor, ¿eh? Sí, 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 sí. Oye, oye, una cantidad de hierba. Esto parece un establo ahora mismo, sí. Tachacón. Tendrá razón en que esta gente, esta gente se estará metiendo a la carne ya. ¡Ah! ¿Qué le pasa acá? Y la especialidad, lo más cotizado, es buen tomate farándula. Pero... Ajá, ya, ya. Los tomates tienen buena pinta. Tienen buena pinta los tomates, pero lo que quiero es eso que viene ahí. A ver. Aquí está. Ahí seguro. Señor, la sorpresa. Si tuviéramos una velita, la encendíamos también, ¿eh? No, 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 no. La fibra, la fibra, que tengo una debilidad que tú no sabes cómo te voy. La fibra, la fibra. Esto le va a gustar. Esto le va a gustar, porque acaba de llegar, ¿eh? Lo que usted estaba esperando. La fibra, la fibra. La fibra, la fibra. La fibra, la fibra. Te bajaste, esto es... Adivina, adivina. Adivina, adivina. Adivina. Esto tiene pinta, tiene pinta, déjame ver. Esto... Esto es pe... Esto es... ¿Parece? ¿Qué parece? ¿Eh? No, espérate, parece... Son ruedas, son ruedas. Son rueditas. Esto parece... ¿Cerrucho o no? No, no, el cerrucho es largo. Esto lo es... Cierra, cierra. ¿Eh? Tampoco. Cierra la boca ahí. ¿Tiene puerco? ¿De qué parte es puerco esto? No, no, no. No, no, no. Tampoco. Tampoco es puerco. Adivina, adivinador. Dime. A ver, ¿tiene R? R. Sí, tiene R. ¿Tiene R? 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 ¿Tiene R también? ¿Tiene R también? ¿Tiene R también? ¿La R y la E? ¿De qué? ¿Berenjena? ¿Es berenjena? Espérate, espérate, espérate. Tú me de cara a mí de pancho, el chivo, ¿qué te pasa a ti? No, 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 no. ¿Este ahí es bero y bero? No, no, no. Mejor respeto, dije que no iba a criticar y no voy a criticar. Ya tengo una clase de debilidad. Ay, Ruperto, se te habló de fibra, fibra vegetal. Fibra vegetal rebozado con un salvado de trigo, que también es fibra. Claro que sí, que además es buenísimo para el estreñimiento. Pero el estreñimiento no eres tú, tú no eres el que tiene estreñimiento. Sí, yo, yo, pero es que a la edad de nosotros cualquiera tiene estreñimiento, Ruperto. ¿Qué pasa a ti? Tú sabes que vino el pollo a la abuela, ¿no? Sí, vino el pollo, hoy vino el pollo, sí, sí, sí. ¿Y entonces? Yo pensé que no iba a traerlo para acá. Sí, no, 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 el pollo yo lo cogí, yo lo cogí y está ahí en la cocina oyendo la conversación. Pero lo tengo en el congelador congelado, no, no, no. A mí no me gusta comerme las cosas que van a llegar, yo espero unos días, sí. Panfe, y la jamonada también vino, tírame un cajota aquí para acá. No, no, también vino la jamonada, sí, también la cogí. No, no, pero la jamonada sí me la comí ya, no, la jamonada tú sabes que comérsela rápido. Eso de la carnicería a la casa, en ese trayecto hay que comérsela, que tú sabes que ya va cambiando color. Le dicen el camaleón. Sí, sí, sí. Bueno, ahora sí, ahora sí, ahí, ahí, Panfe, Panfe, Panfe. ¿Qué pasa? ¿Ruperto? 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 ¿No se quiera? ¿No se quiera? ¿Qué le pasa a Ruperto? Me está mirando frío así, pero Ruperto, a ti te pasa algo. No es con esos ojos, pero tiene los ojos perdidos, la vista perdida. ¿Eh? ¿Y la cebolla no es? ¡Ruperto! ¡Ruperto! ¡Mira! ¿Eh? ¡Ruperto! ¿Pero por qué tú me miras así, Ruperto? ¿Eh? ¡Ruperto! ¡Ruperto! Oye, mi chequera, la verdad te digo una cosa, me alegro haber comido vegetales. Pero mira, vegetales, porque me siento bien, che. Comimos sabroso, comimos sano, satisfecho, no estás con esa sensación de llenura, que estás así, que no puedes ni sentarte, que no puedes ni respirar. Es rico, es rico. Tranquilo. Es verdad, pero yo también estoy completo. Sí, 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 sí. Por cierto, eh, el vuelto de lo que te di. ¡Ah! Lo he explicado, lo he explicado. ¿Qué tal? Sí, sí. Veinte pesos. ¿Cómo veinte pesos? ¿Veinte pesos lo vuelto? Espérate, 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 espérate. Este es el dinero, me estás dando el dinero de los que yo te di para comprar los bistecs. Yo te estoy diciendo el otro vuelto, la otra parte que te di en C.U.C. ¿Sí, pa' no fi? Sí, sí, pa' no fi qué, sí, sí. Alcanzó, yo lo gasté bien. Este que alcanzó, que había sobrado algo. Sí, 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 pero de ese dinero no sobró nada, todo se gastó. ¿Eh? El que quedó fue ese que te di. Entonces, se gastó todo. Efectivamente, viejo, me he dado cuenta que ser vegetariano sale más caro que ser carnívoro. No, no, matemáticamente diez veces más caro. Ay, mi madre, ahora me doy cuenta que para nosotros es casi imposible ser vegetariano. Nos va a gastar tremendo trabajo. ¿Qué, Ruperto? Oye, primero las gracias, de verdad, por la comidita aquella. Yo lo que me acostumbré a la carne. Llevas pendido del barrio casi una semana. ¿Qué es eso? ¿Y esto qué cosa es? ¿Qué cosa es esto? Ay, todo el tilo que me he tomado. Llevo días tomando tilos. Ahí tengo la... En la mente tengo, no me sale esa, la gritería esa. Ruge, Leona... Oye, que eso es duro. Eso es duro. Pero tú te metiste una semana de luto en la capital. ¿Dieron tres días? Tres días, tres días. No, otra propuesta. Iban a dar más días. Sí, sí. Iban a dar 32 días. Sí, pero el número... Sí, sí, sí. 32 días, pero ya nada. Oye... Pero qué va, creo que me voy a morir sin ver en área industrial. Oye, peor estoy yo. Entiéndeme a mí. Yo me metí casi cuarenta años llevo sin ver industrial. Sí, sí, sí. Porque en el año 86, que fueron campeones, a mí me dio la pelota. Y yo no supe que era industrial. No, no me acuerdo de eso. Claro, no pudiste verlo. No te enteraste si nosotros nos tiramos para el terreno. Es un ron de Marquete y nosotros corriendo en el terreno y no nos dimos cuenta de que tú estabas acostado en la grada. Así que veo cuarenta y pico años sin ver a industrial. Ah, por cierto, por cierto. Sí, sí, sí. Mira, Matanza. Matanza, Víctor. Decían que el problema de Matanza era Víctor, ¿no? Sí, la gente decían que Víctor. Mira, perdió, perdió y no era Víctor. Bueno, aunque el que pasa es que el director de Matanza ahora también se llama Víctor. Parece que es problema de nombre. Sí, sí, sí. No, incluso el Estadio Matanza empieza con Víctor. ¡No! Está enredado eso. Yo estaba por preguntarte. Sí. Ven acá. En los años ochenta yo veía cuánto tiraba el pichis de velocidad. Sí, sí, sí. Ponían Lázaro Valle. Sí, Lázaro Valle. Antes lo ponían kilómetros por hora, sí, sí. ¿Y ahora por qué no ponen la velocidad si la tecnología ha avanzado esas cosas? Sí, no, no, no. A veces lo ponen, a veces. Eso a veces. No, porque la tecnología, tú sabes que Ruperto, a veces la tecnología avanza, pero hay cosas que se van quedando rezagadas. ¿Tú me entiendes? Entonces, ahora imagínate tú, para saber lo que tira el piche, el narrador arriba tiene que preguntarle al narrador abajo. Sí, sí. Oye, Jimmy, ¿cuánto tiró esa? ¿Cuánto fue que tiró esa? No, esa fue de tantos. Y ahora, en cualquier momento, no ponen ni los estrellas ni las bolas. Óyeme, Rodolfo hacia allá arriba. Jimmy, ¿cuántos estrellas hay? Es que la gente ha inventado. Yo he visto hasta una canción que hubo. Sí, 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 sí. No, es que lo hicieron. Óyeme, que si me mandó un amigo mío, que es el amigo Pimientica, Pimienta. Una décima que yo, para el amigo... ¿Me tira? Sí, para el amigo Víctor. Pues tírala ahí, tírala ahí. Dice así, dice así. Te digo, yo confío en Víctor. Víctor, el año que viene va a ser. No, no. Si viene Víctor... Tira, tira, tira la décima. Dice así, dice así. Víctor Mesa, todo el mundo. Por irónico contraste, cuando subcampeón quedaste, te llamó compay Segundo. Carlos III iracundo, fuiste en la 55. Cuarto menguante y si el brinco de marcha atrás se mantiene, seguro el año que viene te llamarán vos tus cinco. La gente, el cubano en Víctor. El cubano en Víctor. No, pero Víctor no coge lucha con eso, si Víctor es un chivador. Y el año que viene era, el año que viene era. El año que viene el latino de Víctor. Te digo una cosa, mira las casualidades de la vida, el equipo campeón de este año fue el mismo del año pasado. Así mismo es. Los granmenses, los granmenses, cuando no se contaba con ellos, es increíble, se lo merece. Pero espero que los granmenses que están aquí en La Habana vayan a festejar. Sí, sí, que vayan para allá. Sí, 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 la fiesta es allá, la fiesta no es aquí. Que vayan a alegría, a alegría. Oye, por cierto, hay un pelotero ahí que se llama The Spiner, son los muchachos nuevos. El nuevo, sí, tú no lo conociste, sí, sí, The Spiner. Pero dice que tiene unas cuantas balas trazadoras, ¿eso es verdad? Sí, no, no, bueno, eso es lo que dice, no, no, dice que balas trazadoras no, dice que tiene un polvorín. Polvorín. Sí, 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 no, no, pero eso después yo te lo cuento en otro detalle. No, 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 porque de eso... Salimos del luto y a seguir festejando. Sí, seguro que sí, seguro, me has dado la alegría. El año que viene iniciales, campeón. ¡Vamos! 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 Baby, te cuento otra historia, otra historia